Bien tenemos, bueno acá como productor del evento a Dani Sucamoto y también tenemos acá productor de Family Fest que tenemos acá Alfredo Di Natale, estamos muy contentos de recibirte Alfredo este 27 y 28 también vamos a tener esta gran actividad que va a tener, es que es muy especial, no solamente una a la familia, hijos, hermanos, amigos, sino también es un espacio creado para atraer a nuestras mascotitas donde vamos a poder divertirnos con toda esa oferta cultural, gastronómica, de danzas, de festividad y todo lo que nosotros podamos querer disfrutar en un ambiente sano, en un ambiente familiar, en un ambiente de tranquilidad y sobre todo nosotros como EMI Lima, la Municipalidad de Lima y nuestro alcalde se suma a estos grandes eventos porque se promueve la alegría en familia, la integración familiar. También un profundo saludo, un caluroso y profundo saludo de nuestro alcalde metropolitano que también, como les decía, se suma a todas estas actividades que promueven la integración familiar. Muchas gracias. Vamos a darle el pase ahora al productor del Amazónica Fest, el señor Dani Tsukamoto. Un aplauso por favor. Buenos días con todos, gracias por estar aquí. Bueno, creo que tenemos que empezar agradeciendo a la apertura, a la iniciativa de EMI Lima, a través de su gerenta, como no, la señora Claudia Ruiz. Estamos produciendo el Amazónico Fest. Creo que, bueno, no creo, estoy seguro, de hecho sabemos que es el festival dedicado a nuestra Amazonía más grande y más importante que se haya hecho hasta ahora en Lima. Los limeños vengan a probar, a conocer, a disfrutar la deliciosa gastronomía y a disfrutar con la alegría de la selva. En este punto sí quiero hacer una mención muy especial, muy especial y de mucho agradecimiento a la marca Loreto. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a toda la prensa que nos acompaña el día de hoy y que tienen esta labor importante de poder comunicar, porque todos estos esfuerzos que se realizan desde la producción, desde la organización, serían realmente en vano si no tendríamos ese valor agregado de la prensa que nos ayuda a comunicar y a poder convocar a la familia limeña, a la familia peruana que nos acompañe. Quiero comenzar agradeciendo a Claudia Ruiz por, como bien lo dice nuestro amigo Dani Tsukamoto, nos ha tenido una apertura increíble desde el inicio para poder abrirnos las puertas del parque y darnos todas las facilidades para poder tener una gran fiesta, un gran family fest. Y quiero también agradecer no solamente a Emilima, sino también a la municipalidad y al Departamento de Cultura y Emilio Montero, que nos ha ayudado y nos va a permitir tener dentro de la feria muchísima cultura, muchísima danza, muchísimo baile, muchísimo arte, lo cual es importantísimo. Gracias a Fundación Lima, que también se ha sumado a este proyecto. Y quiero agradecer a nuestros auspiciadores, ya que sin ellos no sería posible. Gracias a Plaza Bea, que está sumado y casado con nosotros desde el inicio. Y esta feria se va a dar el 27 y 28 de abril y también en octubre. Y Plaza Bea ya nos confirmó que nos va a acompañar en ambas fechas. Al igual que Donofrio. Así que gracias también Donofrio, Plaza Bea, Ricocan y Bacus, que son las marcas que nos acompañan en esta oportunidad. Así es este 27 y 28, no se lo pierdan. Vamos a ver un día muy bonito para pasar con la familia y con sus mascotitas. Esta canción, un éxito, yo salsa como se perdona, dice. Que me engañarás, se dolió, ¿sabes qué? Que fue con ella, con ella, era mi mejor amiga. Si alguien viene y me lo cuenta, no lo quería, pero los vi. Déjame explicar que me pasé a recobar, no tuve el control de mí. Fue una noche loca, no recuerdo nada, mi amor ya no estaba ahí. Fue una noche loca, no recuerdo nada, mi amor ya no estaba ahí. Fue una noche loca, no recuerdo nada, mi amor ya no estaba ahí. Fue una noche loca, no recuerdo nada, mi amor ya no estaba ahí. Fue una noche loca, no recuerdo nada, mi amor ya no estaba ahí. Yo quisiera perdonarte Que soy Así de verdad Y es mejor Si me sueles Que me quiera Que me quiera Que me quiera Como soy Solo quiero Que me quiera Con mermelada Con mermelada Que me quiera Que me quiera Que me quiera Como soy Solo pido Que me venga Mi marita Mi marita Mi marita Ajá Que me quiera Que me quiera Que me quiera Como soy El perroco El perroco Por favor Quiero volver para ti El perroco ¿Qué pasa? El perroco Eso 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 Lo vamos a ver El perroco Eso Lo esperamos El perroco Lo esperamos bien ah ¡Esa es! ¡Bien! ¡Oh bueno! ¡Papandilla! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Carles! ¡Lo máximo! ¡Ey! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Así! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Que vayan a los niños! ¡Que vayan a los niños! ¡Aquí cheers! ¡Esa es! ¡Y también nos invitamos a este 23 que la verdad es como... ...jajajaja. Gracias por ver el video.